En la presentación de los atletas del Ejército para los Juegos Sudamericanos, el presidente del Estado señaló que se incentivará a los deportistas económicamente para quienes salgan medalleros en los décimos primeros Juegos Sudamericanos, que se realizará en Cochabamba desde el 28 de mayo al 8 de junio. Atletas, los vecinos países quieren nacionalizarse para ganar premio. A nuestros atletas, por medalla de bronce, 10.000 dólares de reconocimiento para el atleta que obtenga esa medalla. Por medalla de plata, 20.000 dólares por ese hermano atleta que obtenga. Y por medalla de oro, 30.000 dólares. El esfuerzo, el sacrificio, nuestros atletas van a ser reconocidos. El primer mandatario recordó que el Estado boliviano realizó inversiones para la realización de campos deportivos, que impresionaron a los delegados que vienen del exterior para los Juegos. Campo deportivo para tenis. Según información, el primer campo deportivo de tenis cerrado coliseo, la mejor de toda Sudamérica o América Latina. Hemos invertido para campos deportivos, pequeños, medianos, pero esto que es mejor de toda América Latina, Sudamérica, llama la atención y impresiona a los delegados que vienen del exterior. El ejército boliviano presentó a 12 atletas que representarán al Estado plurinacional en estos Juegos Sudamericanos. Para el personal militar es una fiesta deportiva porque se basará en demostrar la preparación que realizaron durante este tiempo para su participación. En total son 24 atletas de las tres fuerzas, de la Armada, de la Fuerza Aérea y del Ejército, 24 hombres y mujeres que van a competir en estos Juegos y es un reflejo del estado de la infraestructura y del esfuerzo que ha depositado las Fuerzas Armadas en estos atletas ya durante varios años. Por lo tanto... Gracias.